echaron pa'lante y metieron mano, este es el caso de Bolidonas, este está bien nítido, mira ponchame eso ahí bien bien cerquita antes de la pandemia contaban con un pequeño negocio en Humacao donde vendían mantecados, bols de frutas y donas el edificio donde estaban ubicados cerró a raíz de la pandemia por lo que quedaron desempleados pensando qué hacer para generar dinero, su titi le comentó que por qué no aprovechaba la mercancía que les queda para hacer algo de afuera a través de delivery, hizo sus primeras órdenes para sus vecinos y como le encantó tanto, nació Bolidonas, Bolidonas rellena para añadirle toppings o de azúcar y canela azúcar blanca y glaseada, las puedes conseguir en Facebook e Instagram, míralo ahí Bolidonas, el teléfono para llamarlo, para hacer sus órdenes, 787-448-5509 nosotros vamos a una pausa, vengo con los 6 mil pesos ahora, te voy a llamar, vengo con los 6 mil pesos vamos, vamos Así es.